Señor Iglesias, voy a exhibirle una fotografía y le ruego que la mire con detenimiento. ¿Sabe qué es? Se llama libertad de expresión. Pero vayamos al detalle. La fotografía nos muestra una pintada, lo ha podido ver, coletas, ratas, en una carretera. Es una pintada que apareció este verano en una carretera a 30 kilómetros del lugar donde su familia, que no usted, repito, donde su familia, que no usted, pasaba unos días. Pero se dio por aludido, no sabemos en qué parte, si en la de coletas o en la de rata. Y lo que es más grave lo convirtió en una supuesta cuestión de seguridad nacional, como si de una grave amenaza se tratara. Una pintada, coleta, rata, a 30 kilómetros de distancia, con la complicidad del presidente del Gobierno, con la complicidad de la señora presidenta del Congreso de los Diputados, inclusive con la complicidad de la portavoz socialista asturiana, que en sus redes sociales calificaron esta acción como una grave amenaza, como una grave coacción. Solo hay una fuerza política con representación parlamentaria en España que hace abiertamente apología de la violencia callejera, que alienta y que practica la violencia callejera. Y son ustedes, señoría. Y ya que estamos enseñando fotografías, esta es usted, señoría. Es usted posando ufana frente a la estatua de largo caballero, vandalizada por sus cachorros, en la que puede leerse, rojos no, asesino. En este país, señoría, solo hay una fuerza política con representación parlamentaria que hace ostentosamente apología del terrorismo. Y son ustedes. Mire, señoría, esta es usted reivindicando la memoria de un terrorista condenado por terrorismo. Ustedes han reivindicado, además, los gobiernos terroristas de la dictadura franquista. Y lo único que le puedo yo decir, frente a una organización política con representación parlamentaria que reivindica y practica la violencia callejera y hace apología del terrorismo, cordón sanitario antifascista.